de noticias, bienvenidos a la información, hay mucho, mucho que platicar. Disminuye el número de denuncias, de denuncias por violencia intrafamiliar, pero la baja se debe al temor de las víctimas por represalias. Ya le cuento, firman convenio de colaboración el DIP municipal y la fábrica de aparatos ortopédicos Arzobo. Le tengo también todos los detalles un poco más adelante. Ya comienzan las actividades en conmemoración del próximo 15 de mayo, Día del Maestro. Esta y otras noticias se las comparto a continuación. Muy buenas noches, mi nombre es Iram González y vamos a iniciar con las noticias. Antes, le quiero recordar que el próximo domingo se festeja en Estados Unidos, el Día de las Madres, y si tiene pensado cruzar la línea internacional con flores para las mamás que viven del otro lado de la frontera, permítame decirle que en el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza hay agentes especializados en agricultura que le van a revisar a conciencia sus importaciones personales y comerciales de flores. Pues ya, como es costumbre, las autoridades del país, vecinos, extreman también sus precauciones para que solamente entren flores que estén libres de insectos, plagas y enfermedades que podrían dañar sus industrias agrícolas y florales. Tomen en cuenta estas recomendaciones para que no haga gastos innecesarios y también recuerde que hay algún tipo de flores que reciben una revisión más estrictas como las gladiolas, los crisantemos y las flores conocidas como las choizas, que son las que le estoy presentando aquí en estas imágenes. Si usted va a llevar un presente, un detalle a los Estados Unidos, pues estreme precauciones. Tenga mucho cuidado cuando vaya a cruzar la línea internacional.